Los informes de la Comic Con Colombia llegan gracias a... La película de Justin Glick o Liga de la Justicia, están viéndolo ustedes en pantalla en este momento Y la fila, permítanme mostrarles la fila que en este momento se hace es larguísima cuando ya empieza a caer la noche en la ciudad de Bogotá Es una, realmente una fila bien larga. Señor, ¿cuánto tiempo ha permanecido usted aquí en fila? Una hora. Una hora lleva en fila. ¿Fanático de Batman? Mi hijo. ¿Fanático de qué? ¿Por qué visita usted la Comic Con Colombia? Por él, por él. Por eso es que le gusta. ¿Fanático de qué tú? Hola. Batman. ¿La primera vez que van a una Comic Con? La primera vez. Un saludo a Barranca Verme. Saludos. Gracias, muy amable. Y como ven, permanecen mucho tiempo haciendo filas para lograr las fotografías de los diferentes personajes que hacen presencia y los diferentes eventos que se realizan en la Comic Con Colombia. Vamos a mostrarle un poco acerca de lo que se ha realizado en el día de hoy. Hoy estuvo uno de los actores de La Casa de Papel que se encuentra precisamente en este espacio. Estamos hablando específicamente de Darko Peric, quien interpreta a Helsinki en la exitosa serie española Casa de Papel. Él estuvo a las 5 de la tarde en una conferencia realizada para los fanáticos de esta serie en donde entregó detalles de lo que ha sido esta serie. Como lo ven, como este niño, muchas otras personas también han decidido venirse así como Casa de Papel. Saludan a Barranca Verme. Hola. Hola. ¿Qué les gusta de la Comic Con? La Casa de Papel. ¿Qué más? Veo que están de Goku. No, lo que pasa es que nosotros somos muy aficionados del anime. Sí. Ah, del anime y de los manga y todo eso. Sí. ¿Están con quién? Estamos con mi tía y con el papá de mi amigo. Bien, muchas gracias. Así como lo ven ustedes, muchas personas están haciendo parte de esta Comic Con en Barranca Bermeja. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué ven ustedes aquí en este stand? Bueno, en este stand vendemos capas de diferentes diseños de Harry Potter, de Juego de Tronos, de Star Wars. Vendemos diferentes accesorios steampunk, de series, películas. Pues encontramos una gran variedad de locales. ¿Cuál es la que más compran en este stand? Jon Snow, el rey del invierno, definitivamente gusta bastante. Game of Thrones sigue siendo líder en este espacio de la Comic Con Colombia. Y precisamente hablando de Game of Thrones, hará presencia este fin de semana dos de los actores, Nicola Coster y estamos hablando también de Natalie Emanuel, quienes interpretan dos de los personajes importantes de esta serie. Bueno, aquí les podríamos mostrar durante mucho tiempo en realidad todo lo que se realiza en el espacio de la Comic Con Colombia. Sabemos que el espacio de noticieros es un poco más reducido para poder mostrarles a ustedes detalles de lo que aquí estamos haciendo. Pero bueno, que sigan en directo las transmisiones que estamos haciendo por la página de Facebook, de Enlace Televisión, para poder mostrarles más detalles sobre todo de los cosplays, que es todas las personas que vienen disfrazadas de diferentes personajes. Y vamos a mostrarles algunas imágenes de apoyo en donde puedan ver lo que hemos visto durante el día de hoy en la Comic Con. Mañana de nuevo estaremos mostrándoles detalles de lo que aquí se vive. Estamos pasándola genial. Chao. Los informes de la Comic Con Colombia llegan gracias a... ¡Gracias!